Capitulo numero 8 El papacito infierno si nos quiere escapar de las manos Bueno... Aquí esta... Ya estamos chocando Me voy a darle caer Kriber, Kriber, mira que me disparo por todos lados Uh, la discoteca ¿Esto que? Te vas a chocarte Oh, igual, un poquito más me tiro para abajo ¿Vamos cargando? Uy, es que no puedo cargarme las parolas Ahora Mira al pajarito Mira el barco, ¿lo ves? El barco submarino, ¿lo ves? ¡Más puente! Pero este porque esta ahí los tiempos Es que es como... Como el fénix Que renace de su ceniza No puedo reparar Pero no sabe que... Es que vamos a acabar contigo tarde tempranito Esto esta muy tranquilo Después de... Y muy oscuro De la calma Siempre lleva a los ritmos secundarios ¿Está lista la fase 2? Mira a una persona ahí Aquí está, aquí está Aquí está Aquí está ¿Cómo que no estoy puesto por encima? ¿Cómo está baby? Vaya a poder Porque hay unos cuanties Yo Ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí Mira los chiquitines Vidi 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 A ver, tí nena Mira los tíos chicos esto ¿No? Mira el barco por abajo Si, ya está lo que te dije antes Barco peligroso Toma Empezate He morcado Bueno Hay uno tirando misiles Hay uno que me ha dado con el misil He sabía que coge algo ahí Es pecto las de estos aquí No tengo que romper... Uy, al arco... Y por mi... Ya cogió tu otra metralleta... Y por mi... El tío no pierde el tiempo... Bueno, no sé ni la he visto, vamos... Yo he visto tu disparo, eh... Yo ni la he visto, ya te lo digo... Aquí no hay... Mira, hay un heli fuerte... Me viene contra por ahí... Eli, eli... Eli, eli... ¡No estoy renegado! ¿Están vivos? No, en serio, nos han matado todavía... No vale nada... Hemos venido zombies... ¡Oh! Como un war zombie... Un ganky... Uy, menos mal que no me ha matado... Ay, hambre... ¡Muere! ¡Muere tan tesco! Me he jugado... La cuenta... Ok... Salud completa... Yo me he cogido... Super... Bomba... Venga, yo otra vez... No te quedas tranquilo... Hasta que no pases siete veces... Por encima mía... Hay que coger para arriba... Mira, mira... Aquí hay un... Uniforme que te has dejado... Da igual, yo es que no lo veo mucho... Ya está... Escuchad... Me está disparando un barco gigante... Cuando quiera viene... Ahí... Ya te... Veo... Cuando quiera viene... Cuando quiera viene... Sí, sí, estoy corriendo para que no me lees... Ah, vale... Para que me hacéis para allá... Si es que eres un simi... Dios... Como peta... El barco... Está tirado... Entonces... Arriba... ¡Vamos! Tengo un metro escargado... No, no... Está como peta... ¡Ira, ira! ¡Soqué, soqué, soqué! ¡Para delante hay fuego! 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 Ya la he quitado... Ya la he quitado... Que bueno... Para dejarnos pasar por no quitar fuego... De una persona... Que hay fuego también... Pero una casa ardiendo, tío... Entonces no pasa nada... ¡Te pillé! Necesitamos vida, eh... Y yo pido... Y ya está allí... Aquí hay más... Que la he cogido sin querer... Pero... Porque este la atrapa todo... Con lo que pasa por al lado, pobre... Es esto, tío... Tienen bastante vida... O toda entera... No debería cogerla, tío... Uy... Esto es un fallito... ¡Ahí va! Me he metido ahí... ¡Oh, Bidi! Dios... Es que me están dando por todas las horas... ¿Qué está pasando ahora? ¡No has apelicado eso, tío! ¡Oh! ¡No! ¡No has apelicado! ¡No te voy encima! ¡Ja, ja, ja, ja! Me acaba de quitar... Mi alma... Ya tiene todo entero, ¿no? ¡No! ¡Y yo no! ¡Ja, ja, ja! ¡Pas chocatarlas! ¡Pas chocatarlas! ¡Pas chocatarlas! Aquí hay muchas cosas raras... Aquí hay muchas cosas raras... El informe es... ¡Felica! Te la pones tú a mi al lado, chaval... ¡Vaya! Hay un árbol... Yo estoy cogiendo aquí... Informe de Armando... Tira el barco... Tira el barco y por abajo... Tira el barco y por abajo... La música es esta... Mucho preparado... Hacia una tope... Después de algo de vidilla... Ahí viene... Cárgatelo el chico... Te lo han coge todo, eh... Te lo han coge todo... Mira el barco... He pasado por encima otra vez... ¡Anda! Toma... Me he cargado el tanker... ¡Para que a mí me han cargado bien! ¡Que me muero, que me muero! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¿Qué es eso rojo, tío? Ah, que me estoy quemando... Y yo también... ¡Me estaba quemando! ¡Apágate, apágate! Como de vidilla estoy... Por la mitad de más o menos, eh... A ver... Yo me metía para subir de nivel... Cuando estuve de nivel... Cuando estuve de nivel... Toda la vida, ¿no? Sí... Me queda nada... Un heli... ¡Ay, mira! ¿Te has cogido o no? Porque yo no lo he cogido... Sí... Un peli... Pero me quedaba un montón, tío... ¡Ahí estamos! Súbete por encima mía... Es que te gusta, eh... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Súbete por el pelique! ¡Ay, sí! ¡Súbete por el pelique, no! ¡Súbete por el pelique! ¡Ah! ¡Ah! ¡Didi! Un poquito... ¡Disparing! ¿Y a poquito ya? Tenía estos pelitos... ¡Ah, mira! Aquí está el maestro el silla... Sí... Hay que matarlo ahí... Y yo me he comido dos, eh... ¡Dos nada más! Cuidado con la pelique... ¡Ya! Me la he comido dos antes... Y ahí fue alguien ahí arriba... No sé... Se repiten algunas cositas... ¡Tú moriría no eres! ¡Inferno atacando! ¡Que dos veces lo vimos! Objetivo nuevo... ¡Escucho! Me acabo de comer... ¿Quién me ha dado, tío? Sí, eso... Me lo acabo de comer de lleno, vamos... ¡Toma! Cada vez que me asoma... Me pega por la cabeza el tanque... ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo! ¡No me quede estar matando! ¡Mira que me ha matado! ¡Te has matado! Me ha matado de la nada... ¡Eres un alien, eh! Casi no había nada ahí... Yo casi bien... ¡Un segundo disparo ya! ¡Con fin! ¡Dios, Dios! ¡Me está dando el helicóptero! ¡No me quede! ¡Estilisto, eh! ¡Papeles! ¡Otro helicóptero y me mata! ¡No vea como quito yo ahora, tío! ¡Oh! ¡No vea como quito el tanque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que atas que esto, tío! ¡Como la... ¡Rata! ¡Ay! ¡Esto que me ha ganido! ¡A ti ya te ha ganido la pantalla! ¡Eh! ¡Es que tengo la pantalla de ella! ¡Que no veo nada! ¡O sea, me mira ahí, oh puta! ¡Sí! ¡Es que estaba la metedora ahí! ¡No tengo arma! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Es que arriba hay otra cosa! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Que arriba hay otra cosa! ¿Dónde estás arriba? ¡Arriba hay otra cosa! ¡Arriba hay otra cosa! ¡Toma! ¡Otra cosa que me ha dado! ¡Qué guapo! ¡Bien! ¡Tiro! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Banísimo de ese llama! ¡Yo he muerto una vez ya, tío! ¡Tienes más! ¡Yo llevo dos ya! La primera de no sé por qué. Y la segunda que me ha traído ahí... porque estaba en la ulti pensabamos que ando de verdad inferno osea no le esta matando esto lo que vi el inferno es poderoso el inferno no los puntos que quita toma monico yo no tengo ni bomba ni nada alegría 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 mas vices hay divisa eso tu encima dame otro mira mira ya estoy en el tanque del inferno he tortado el barco vaya tena una vida me queda si me cayo el barco desgraciado me ha empujado no yo esto no te ha empujado vaya tenita que te gusta el agua uno de aqui otra uno de aqui otra mira que guapo reiniciando un 321 que guay tuve que ir el bosque pero ahi esta tírate por aqui ah pero esta me mata si si eso que hice yo antes y me caeró el torbo vaya tela no 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 claro tío me ha chocado en un puente de dos me ha chocado 20 veces que hay una vida que hay una vida que hay una vida que hay una vida te la deja si la has podido por ello pero te la deja igual que tu me dejas la metralleta si la has podido no me cuenta y la otra cosa es que no se ha quitado la vida y la otra cosa es que no se ha quitado la vida no me tira no me tira otra vez tío yo no se yo si me empujas tu desgraciado por el tio que me ha empujado para abajo no otro tanque ya me he caido tres veces vamos a matar la vida por mi pero te quitan vida cuando te caes no no te quitan una vida entera pero te caes si claro ya solo me queda una ahí esta antes no antes se reinicio pero si te caes al agua te mata esto estoy malas personas mi hijo que yo yo hay un caminado ahí que esta metiendo de todo quiero vida yo quiero algo, bomba, vida, lo que sea no tengo nada soy peletti peletti interetti viste tontín se nos acaba nunca ahora te caes que pasa boludo no no hay chiquitito aqui ninguno te ha topella al lado te ha topella al lado no te he topella al lado hostia ah el barki el barki me mataron me mataron tio esto que es me persiguen como tropezientos millones de cañones de vago ¡Otra vez listo! Esto te... Estas andando y por favor nadie ¡No me quitan nadie! ¡Ya estoy mali! ¡Dios, dios, dios, dios! Yo creo que me he cargado este ¡Hala! ¡Otra vez me caí! ¡Sabe nada! ¡Uy! ¡Por fin! ¿Qué es, papi? ¡Tengo lo que quieres, papi! ¡Idiota! ¡Idiota! ¿Por qué es eso la carga que me está mandando ahí? ¡Señar la entrada! ¡No me entra! ¡Tengo lo que quieres, papi! ¡Tengo lo que quieres, papi! ¡Tengo dos indicantes a la aberta! ¡Otra vez reiniciando! ¡Otra vez reiniciando, reiniciando! ¡Otra vez! ¡Otra vez se vamos a matar! ¡Tengo lo que quieres, papi! ¡Tengo lo que quieres, papi! ¡Se paga! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Jajaja! ¡¿Estás perdiendo los miziles?! ¡Tengo lo que quieres, papi! ¡Tengo lo que quieres, papi! ¡Tengo lo que quieres, papi! ¡Avergura! ¡Otra vez se es negra! ¡Por aquí! Dios, sí que a paliza gitana ¿Por dónde? ¿Por abajo? Ah, hay que destruir el carajo este Truco 500, dice Y ya está, ¿no? Y mil millones ahí Dios, sí que a escarda en un momento Me caí ahí, a ver, a frío No, no, tío, fío, jito, más bonito, tío ¿Eso qué es, tío? Bueno, pues hasta aquí Nuestro Tavo Gameplay de la Liga de la Liga de los Obres Extraordinario La Liga de la Liga de la Liga de los Obres